Diferencias entre Picking y Packing Muchos suelen confundir el término Picking y Packing. Veamos ambos términos para poder distinguirlos. Picking. El Picking consiste en el proceso de preparación de un pedido, es decir, recorremos pasillos, estanterías y cajones, entre otros, a lo largo del almacén, para seleccionar pedidos. Después, los tenemos que organizar antes de que sean empaquetados para su envío. Este proceso suele ser manual o automático, y consta de cuatro fases. Primero, preparación de pedidos. Debemos recolectar la información sobre el pedido y preparar el equipo necesario para poder surtirlo. Segundo, desplazamiento. Tenemos que mover los artículos entre el área de almacén y el área de operaciones. Tercero, extracción. Debemos seleccionar el artículo y colocarlo sobre el elemento donde lo vamos a transportar. Cuarto punto, verificación. Debe pasar por el control envasado a acondicionamiento, en cajas, sellado, pesado y etiquetado dentro del área definida para estas actividades. Y por último, debe ser trasladado a la zona de embarque. Así que, esto es lo que significa Picking. Ahora, veamos qué es el Packing. Este término se refiere a todo el proceso de empaque, a los diversos niveles que existen para el Packing. Nivel de Packing 1. Es el envase principal que contiene el producto. Ejemplo, una botella de agua. Nivel de Packing 2. Contiene y protege varias unidades de producto de nivel Packing 1. Ejemplo, caja de pack de agua. Nivel de Packing 3. Unifica y facilita el transporte de varias unidades de Packing nivel 2. Caja con packs de agua. Así que, aunque son procesos diferentes, ambas se complementan para poder enviar el pedido al cliente. Ahora, ya puedes identificar la diferencia entre Packing y Picking. ¡Gracias!